Claro, bueno y después de ahí, ¿cómo en Caño viene a Monterrey, Nuevo León a vivir aquí? ¿Cómo estuvo? Es que ya fue como en el 70. Ajá, se vino a Monterrey ya. No me acuerdo cuándo falleció Agustín Lara, me acuerdo de ese detalle, porque estaba agonizando y decía, me voy a morir y se aprovechenme unos kilos de carne porque los gusanos no van a comer nada, decía Agustín Lara. Me acuerdo de eso, nunca se me olvida, fue ese año que estaba agonizando Agustín Lara. Agustín Lara. Fue cuando ya estaba bien y yo, ya había estado aquí antes en la escuela, pero ya me fui y volví, ya como a tocar, a vivir en la música. Fue lo primero que busqué, la onda de trabajar, fui al arco ahí donde estaba la musica. ¿Toda la musica? Sí, pero no, ahí no, 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 simplemente yo estaba, pues tenía unos ahorritos pequeños mientras me acomodaba. Entonces, unos músicos me vieron y, porque yo puedo meterme a que me conocieran, este, yo iba a tomar. Llegaran músicos y los contrataba, ¿verdad?, para tocar yo y tocaba una canción y decía, yo iba a agarrar el acordeón. Entonces, me dijo, ay, eso es bonito, vamos a agarrar. Entonces, me conté con unos señores, ya fallecieron los dos, ya. Entonces, ahí empecé, entonces ya me di a conocer ahí en los caminatos no salíamos para nada, ahí mismo jalábamos. Simultáneamente éramos como hasta cinco grupos esperando que el cliente terminara una canción y luego seguía y luego seguía yo en armonía. Sí, como cada vez que hay en su turno, turnados. Sí, sí, no había envidia, nada, y estábamos todo el día ahí en los caminatos. Y puro farafara, Tololoche, Bago Sexto, Acordeón. Puro farafara, sí, ahí estaba López Tijerina también. También estaba López Tijerina. También en las mesas pidiendo. Taloneando. Sí, él y Chano Reyes. ¿A quién más? ¿Chano Reyes de los forasteros? Sí, Benito Reyes. Mi compadre, también lo tocaba él, él calaba una empresa. Ajá. Fue mi compadre también. Ajá. Y este, López Tijerina, pues de ahí se nació en los cadetes porque fue un pleito que tuvieron, ¿verdad? ¿En serio? Un pleito que tuvieron, este, y, y, pues siempre se peleaban ellos porque al último no salían las cuentas. Dicen, ay, pues estás regalando feria que no es tuya, me dice. Y como López tiraba, este, Chano. Chano, era fuego excedor antes. Chano tiraba trompo. Sí, entonces López, pues era bravo también. Sí. Pero pues él lo, lo, lo dominaba. Sí, en una de esas se metió la coyota al dueño de los caminantes a separarlos y, y este, mientras se paraba a Chano, López agarró una botella y le dio un botellazo. Pero no se lo dio a él, se lo dio a la coyota. Órale. Sí, la coyota lo expulsó de ahí. Sí. Y a los pocos meses los cadetes del minero, siente cómo es el destino, ¿verdad? Cómo fue a dar allá, hubo por lo menos un botellazo para que, para que nacieran los... O sea, que López tejerina pudo haber sido toda su vida forastero, pero no, se peleó con Chano y se fue con Romero. Y se fue para otro lado y ya se encontró con Romero. Se encontró con Romero. Los cadetes ya existían. Existían, sí. Sí, porque ahí dejaba también este, Adán Moreno. Adán Moreno. La taloneaba él ahí. Con el finadito. Sí. Con Romero. Sí, porque yo me acuerdo que un vez llegó con... Andaba grabando y llegó con un disco ya cuando se les entregaron a Cadetes Linares. Este, él y Chano Octavio no se juntaba, digo, este, Lupe Octavio no se juntaba con... Con Cadetes, con Romero. Con Romero. Y el, pues, el acueronista era Adán Moreno. Pero sí le dio un toque diferente, ¿no? Cuando entró Lupe con Romero. Cambió mucho el estilo. Fue la clave. 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 Porque Romero tuvo como tres diferentes acueronistas. Sí, estuvo Adán Moreno, estuvo a, este, a Zapata y a, este, ¿cómo se llama? No recuerdo, también lo conozco. Estuvo varios, sí. Fue es que ya falleció también. Ajá. Y varios que tuvo un club de ordenistas. Sí, tampoco. Porque ya le sufrió a Romero Guerrero. Bastante, ¿verdad? Sí. Pero el destino es... Como a qué edad le pegó la fama ya grande, ¿no? 35, 37 años. Sí, tal vez llegaba, porque creo que falleció 40, 40 y tantos años. Le pegó ya grande, ¿verdad? Joven. No, digo, relativamente joven, pero ya grande para, para lo que batalló. Pero todos sus 20, desde 20 a 30 años, sufriendo en la carencia, este, con hijos. Batallando. Y el estilo, cambió el estilo ahora que triunfaron ya. Ajá. Cambió la música, más frescura con Lupe. Ajá. Este, y la voz, también él le cambió la voz. Tocaba la música de los, de los cereales, eran, le aumentaban medio tono. La pajarera, solo sostenido. Sí, sí, más agudo, más alto. Y sonaba diferente. Nada, sí. Sí, le ayudó mucho ese cambio de acordeón, ¿verdad? Ah. Ese fa que llegó. Este color, ¿dónde fue? Pues ya, ya, ya empezó a cambiar con relámpagos también, con, con relámpagos, este, ya se empezaron a sacar. No había Gabanelis todavía. Había Jogonder. ¿Santa Marcela? Y Santa Marcela empezó a salir despacito. Aquí había mismos tres, yo creo, Monterey. Mil escasos. Entró Monterey, ¿verdad? Y le eran bien, bien fósforos, ¿no? Que celestes y así, bien colores, bien raros. Sí, celestes, blancos, color, color, oro, amarillo, chillante. Y, y no sé por qué se sentía muy duro, pero yo empecé, yo alcancé a agarrar uno. Pesadito también. Sí. ¿De registros también, no? ¿Tienen registros? Sí, registros. Sí, porque no había registros hasta que salió el, el Santa Marcela. Ajá. Después salió el Gabanelis, que ya lo, pues más, más técnica y todo, le puso Don John. Y quedó... No, yo nunca lo conocí, pero me mandaba saludar. 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 Pues dígale que le pague regalías, porque en las portadas tienen el Gabanelli. Sí, entonces ha sido mi preferido. Sí. Ahorita hay otro conjunto, otros acordeones. Este, pues, de... Yo los veo igual, la música igual. La diferencia es el precio. Ajá. ¿Verdad? Y a veces la fisionomía, ¿qué le pongo? Bueno. Pero yo, pues son los cambios, lo que es el Gabanelli.